hola 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 qué tal muy pero que muy buenas noches a todos cuando son las nueve y nueve minutos bienvenidos a una edición más del blog de the punisher recauchutado en directo extra super mega welcome a todos a todos los que estáis por ahí ya le veo a 37 97 al marcianitos tv y a bueno de momento a rescorsa por supuesto qué tal estamos por aquí a 37 dice que que no me pierdo en un programa no como otros porque será porque será hola a todos chavichar qué tal cómo estamos welcome 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 hoy tenemos bodrio pero bodrio así con con esas letras gigantescas tanto que creo que me sacaré los auriculares porque es de esos que intuyo que me van a reventar el tímpano porque suena absolutamente infame lo que voy a traer hoy lo que voy a traer hoy es una consola llamada gamate de bitcorp es una consola de los chinos para que nos entendamos que salió a mediados de los 90 llegó a europa porque se la vendieron a una juguetera muy importante italia que que la distribuyó por toda por toda europa y es un bodriazo en así en mayúscula es una consola con 70 juegos que salieron entre el 90 y el 95 los juegos son parecidos parecidos de pinta a las tarjetas esas que iban con master system o con o con la pc engine la gran mayoría de los juegos que vais a ver son clones de juegos conocidos clones mal y lo que lo que la caracteriza es un parpadeo infame en la pantalla porque la la calidad de su pantalla es muy 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 mala y y por lo que he visto también un sonido absolutamente atroz ya habéis visto en twitter lo que era una portada pero quiero ver si encuentro más portadas por dios porque esto tiene que ser una cosa absolutamente épica a ver si el lounge box encuentro portadas de gamate porque una que rescatado y casi me da un sopuncio viéndolo esto no es a ver bitcorp gamate bitcorp gamate imaginaos tengo aquí lo que estoy mirando está la casi el loopy pero no estará esta game wave que es esto hartung game master no game wave no la game master va a venir va a tocar otro día no 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 pues no está no está no está aquí en la un box mira que para que aquí no haya algo de consolas de la marinera de la marinera a ver gamate game covers publicidad no he encontrado ni una eso no he encontrado oh dios mío oh dios mío oh dios mío las portadas aquí aquí tengo cuatro tres dios mío dios mío bueno vamos a poner ya la pantalla correspondiente ahí tenéis el zurullo correspondiente al día de hoy nombre no capcom no que los miércoles esos son los miércoles es el día de las compañías los viernes es el día de las consolas y ordenadores es el día de lo raro de lo misterioso de lo podrio mira 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 por favor mirad las portaditas que tiene esto el castillo del terrore no te suena de nada esto de gamate y querrás que olvidar lo que lo que verás hoy mira ahí está la consola por supuesto fabricada en china y ahí hemos dicho parece que se cae y se rompe seguro son muy difíciles de conseguir hoy en día no sé mira esto esto de aquí es la portada de un juego tipo bomberman imaginaos un poco chusta solo un poco chusta solo un poco chusta a ver aquí se han atrevido a hacer review de los juegos oh cielos mira mira con pantallas pero porque no se han capturado desde el emulador que es lo que voy a hacer yo bueno esa es básicamente el background de lo que vamos a ver vamos a encender nuestro que más no poder alucina eh a 37 a más no poder lo ha bloqueado por acoso pero estamos todos locos estamos todos locos a España no a Europa si porque tuvo gran distribución en Italia chon 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 esperad que escuchate el sonido glorioso que tiene esto este cartucho que venía con la consola tenía cuatro maravillosos juegos que luego se editaron sueltos mirad a que os suena esto por lo menos suena en estéreo oye un poco random los canales la la esas atroces chinas que hemos visto sonan peor que esto la verdad no nos suena mal del todo uy que columns esta ahí viene el parpadeo parpadeo es absolutamente eh acompaña todos y cada uno los juegos de la consola ya veréis hasta que nivel con la respuesta que tiene este tetris tiene un lag de 3 segundos por ahí no puedo darle a los lados y al botón al mismo tiempo grande en qué año salió en el noventa y noventa y uno si todo es un clon en juego de Game Boy un mayormente si si en los noventa y duró hasta el noventa y cuatro porque lo compró otra compañía y siguieron editando juegos una temporada más de hecho los juegos mejores son los de la última época porque ya no son clones de cosas que había en Game Boy bueno mejores mejores que esto oye que la consola venía con cuatro juegos joder no nos vamos a quejar al igual que la Game Boy el sonido estéreo era sólo si conectábamos los auriculares porque la salida del altavoz era en mono que tengo que hacer supongo que rgetea el cartucho pero dame una línea cabronazo no no me va a dar qué repetitiva que es la música por amor de Dios hombre ahí viene la línea a buenas horas mangas de muchos colores ahora que no sirve de nada cabón del copón yo me llamo ya chau 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 Debería estar ya psicológicamente afectado por esta música, no sé cómo resisto. Porque es el Tetris, que si no, vamos a reiniciar la consola. La música es una super rayada, tíos. Segundo juego, hombre, un minigolf. ¿Qué pasa? Uy, 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 uy. Este está mal volcado, me parece. A ver, vamos a probar una vez más. De todas maneras, están todos los juegos sueltos. ¿Por qué? Me ignora. Sí, definitivamente está mal volcado. Bueno, no importa. Solo hay que acordarse que Cube Up no hay que cargar más. Ah, 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 ah. No importa. No importa. Esto esísimo. A ver que cuerno es Pao Kipin Tiang Miedo Y terror Me da cada vez que arranco algo Suena a juego de hostias, ¿no? Vamos a ver Un brawler Un parpa de brawler La variedad de golpes me me... No, aquí no parpadea tanto Que es 1394, ¿eh? Esto es ya última generación Como os digo, depende del año Los últimos se notan menos Si no fuera tan insulso El Zimba eran fabricantes de hardware Pero, pero, por años Son gente que hacía clones de... Desde la época de Atari 2600 Así que... Es una cacharra muy barata Funciona apenas a 2... 2 megahercios Tiene una Y de sonido Se nota Suena como un Spectrum O como un Anstrad O como un Anstrad Gowen, que esta purria La har... La har... La... Game Master Gamate, perdón Mira, mira ¿Viste que hay un Zubuyo ahí? Pues Super purria Está revisando El listado de consolas que tengo por aquí He encontrado cosas muy interesantes Pa' lo viernes Pa' lo viernes, ya veréis Interesante en el mal sentido ¿Qué estoy matando? ¿Una tortuga ninja Pero sin caparazón, o qué? ¿Veis lo variado que es este juego? Patada a puño, patada a puño, patada a puño Patada a puño No hay objetos Con los que interactuar Ahora hay dos Una No, no, es un mojón Por supuesto que es un mojón Por eso tiene el... El Zubuyo 100% certificado Aquí estamos luchando contra Freytak Y un monje tibetano Que no sé que nadie De ningún... De ninguna religión fuera ¿Puedo romper eso? Ah, sí Oh Bueno Algo es algo Y ahora viene el zorro Era decente Pero no se podían hacer Dos controles al mismo tiempo No, este no tiene parpadeo No, no Porque es del 94 Podría pasar hasta por un juego malo de Game Boy Esto, ¿verdad? Uno es Sachen Pero no sabéis el cansancio que es darle Darle todo el rato al mismo botón Venga, vamos a por otro O O no sé A lo mejor hay algún boss Muere, cabrón Ni un Go Nada Todo es espartano Los fondos no están mal Este tiene pinta de De jefe Y de De Gaibo Strap También Solo quiero ver que ¡Oh! Lo he Lo he cogido De alguna manera He cogido el personaje Ahí murió ¿Era boss o no era boss? No hay más No hay más Nada, nada A por el siguiente Béisbol pasando Nos vamos al básquet Venga ¡Ay! ¡Qué miedo! No tiene ni un partido de verdad Esto, ¿eh? ¡Cojones! ¡Mira! ¡Ramba! ¡Sainlor Moon! ¡Sainlor Moon! Básicamente, el repertorio de música que tiene esta consola es como si lo hubiéramos pagado a un organillero Para que tocara durante 48 horas seguidas No se callan nunca luego las músicas Fijaos que es el one on one de Electronic Arts esto eh Solo que no puedo saltar La única manera para dar los ataques aquí es interceptar la vuelta Bajo un poco Ahí, más suavecito, si? Buenas Chesaens No tengo, no hago travelling, no hago na Pero es que además no he encestado ni una De nada 37, pa eso estamos, pa servir al público Venga, siguiente Pues yo no entiendo aquí que hay que hacer para entrar Bomb Blaster Este os va a sonar a algo, ligeramente a algo Piqui, pliqui, 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 pliqui En serio que es como el tuberal del organillo eh Este es de los iniciales Es horrenda la música, horrenda O sea que hagan la demo Me da igual O sea que hagan la demo Pero la demo dura 3 segundos A ver 1,5 Ah, es que a veces es verdad A veces no sé por qué Encima del Bomberman antiguo Es de los globitos, eh El primer Bomberman Joder, le daba 4 botones ¿Qué he hecho? Mira, mira, mira He colgado el puñetero juego ¿Os acordáis del de la loa tan ron Como era Don Pepe y los globos? Mira que mal he hecho usted este sprite Vamos a colgarlo otra vez, venga ¿Qué consola es esta? Gamate Ahí está Mirad el parpadeón este Es una cosa épica, eh Encima Parpadeando Parpadean más que los fantasmas del Del Ay Parpadean más que los fantasmas del Pac-Man Eh Oh Con valía 3 años de tortura china ¿Verdad que sí? Pues venga, para que podáis convalidar Ahora que más o menos me he enterado Que hay que dejar el botón pulsado Y el spray quieto Para que salgan las bombas O sea, ni eso Un juego como este requiere que se puedan hacer las cosas rápido No Encima Habéis visto como he tirado la bomba Yo La tiro a distancia Las pone básicamente donde le sale el cojontín No Este juego ya viene con epilepsia La traya de fábrica Por eso que no es apto para niños con Porque ya repetirían Tendrían doble epilepsia ¿Habéis visto la cantidad de enemigos que hay en este juego? Encima Eh Atroz 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 Bomb blaster A ver Bum Que lo mismo otra vez No me jodas que hicisteis dos Bombermans Dos Bombermans Ay no Un pan Un parpa pan Ahí está Os dije que iban a parpadear las cosas No lo dije porque sí Encima ¿Cómo cuerno evita a ese tipo? El pan paría como una diversión Sí, sí Pero en serio Además es el pan más difícil del mundo Qué es ese Fulano que hay ahí Bum Todo lo del 91 Son absolutamente épicos Venga Vox Forum Ciego y sordo Así ya podemos escuchar canciones de Shakira Como una cega y sordomuda Es que le compraron esta consola Ahí viene Un mono parpadeando Por supuesto En lo que seguramente Es un clon de Sokoban Por Dios Es que hasta las letras Literalmente No sabían Coordinar un barrio de pantalla Hago los sprites Mira, mira, mira El cambio de perspectiva Ahora estoy de lado Ahora estoy desde arriba ¿Y cómo cojone hago esta pantalla? Ahí No Todo Todo si pulso cuatro botones ¿Cuelgo? No, este no 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 tiene ningún sentido Que esté dibujado de lado Al mismo tiempo Desde arriba Encima Oye, en serio Ah, no Es que hay que empezar por esa A ver Voy a Hacerle un favorcito Perspectiva caballera Lo único que puedo hacer es Este Ahí está Son niveles Siempre Siempre el Sokoban ¿Para qué hacer los propios, verdad? Encima son jodidos De diseñar los niveles De Sokoban Pero con pelota de playa Mono Y pelota de playa Ya ¿Y esto? Ah, la selección de niveles Oh, mira Qué bonito Qué, qué, qué Y ahora Ha jugado, ¿verdad? Oh La música Es para matar a alguien ¿Eh? Cinco minutos después Te da ganas De ahorcar Al 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 formador Venga Siguiente Vox Forum Que Cojones Será Vox Forum No está mal Pero es que Este no tenía Ningún mérito Está copiado Los niveles Coño El mismo Con otro nombre Este habrá sido El nombre De Italia Ok Ah, no, no Yo que me equivoqué Brick Blaster Brick Blaster Era el Tetris ¿Verdad? A ver Comprobemos No Parpadea Hasta la manzana Hasta la manzana Por Dios Por lo menos No hay ninguna música Lo cual es Muy de agradecer Mejor que se quede Esos flautivismos Sonoros Se cree que la mayoría De los juegos De esta cachara Son programados Fueron programados Por Game Game Tech Game Tech Son unos Que hacían Bootlegs De NES Y de Super Nintendo Y eso Eso Rey León 5 Mortal Kombat 18 Ese tipo de cosas No, no Gam Tech No Game Tech Gam Tech Chinos Pa' más Señas En el Bootleg Games Wiki Hay Información Cuantiosa De esta peña Bueno Poco más que ver De este Todo un descanso Para los oídos No ha estado tan mal ¿Verdad? Con parpadeo Y todo Como dice 37 Cosmic Fighter Hoy del 90 Todo lo de los 90 Tiene Wiki, 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 wiki Asegurado Bink Si es que hasta el logo Blinquea Joder Ahí Miedo me das Oh cielos Un fénix Don Blink Que diría el doctor Venga Quiere ser No un fénix El ¿Cómo se llamaba Ese que imitaba Al fénix? El demon attack Hay un pobre angelito Vamos a hacer otra A ver A ver si puedo pasar De la segunda Es que tiran 14.700 balas De golpe La ofrecían la policía El hobby Ahora que dices Yo no he encontrado Información de que salía En España Pero A lo mejor A través de alguna importación Compraron unas cuantas Y no sería raro Que regalaran Esta cosa A las suscripciones Lo de un regalo Válido Dentro de lo malo Como te regalaban El tetris Ese de llavero Ay Ese simulaba Lo veo Pasible Fase 3 Para que nos saquemos Las dudas Los marcianos Son un poco distintos Son murciégalos Pero si es El demon attack Del mercadona Definitivamente Ya sabes Ya te vale Tío Ya te vale Venga Cube up Este será el tetris El castillo del diablo Devil castle Vea Puedo un segundito En el baño Os dejo Con un parpadeo Sin mi Un parpadeo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver qué es esto. ¡Oh, cielos! Un parpa de plataformas. Disparo o algo, ¿no? ¡Qué cosa más atroz! ¿De qué me sirve entrar en una puerta? ¿Cuál es el sentido de entrar en puertas aquí? ¿Me lo puede explicar alguien? Ah, ahí hay alguien. Hola. Madre mía, madre mía, madre mía, ¿pero esto qué es? Está peor que los videos de peces de fútbol 8. Porque son chinos, a los chinos no les importa nada un pito. La vendieron en el corte inglés. ¿Cómo no me extraña? Bueno, yo no la vendí, os lo puedo asegurar. A lo mejor está en marroquinería. ¡Venga, Dinobol! ¿En qué sección? ¿Está en informática? ¿O hace multivac? ¡Hombre! Esta no tenía parpadeo en el menú. ¡Coño! ¡Un pinball! Esto puede ser... ¿Queríais un pinball peor que el score de 3020? Este es. ¿Al lado de la NASA? Pero si el corte inglés tenía prohibido vender nasas. Madre mía. ¡El movimiento de la bola, eh! Absolutamente random. ¡Escupe globos! ¡Escupe globos! La bola, blanquense. ¡Pinball! ¡Sí, sí! ¡No tiene gravedad, eh! La buena. No estamos jugando. Os estoy engañando. Miren ese modo de estar ¡No! ¡Son conscientes de la música! ¡Madre mía! ¿Habéis visto la trayectoria que ha hecho la bola? ¿Esto con una...? ¿Sabéis qué? Me gustaría jugar a esto con una buena física De bola Los tableros no son para nada feos Tienen subtableros ¡Suscríbete al canal! ¿Habéis visto lo que hace la bola? Si se va al otro lado porque le sale el mismísimo Pero no me desagradan para nada los gráficos Ya hemos visto como 3 o 4 Subpantallitas ¡Dinoval! Ahora Hay 3 cosas que tienen nombre de dinosaurio ¿Veis? Dino vivo No te vas a ver lo que es Con semejante nombre ¡Helmy! 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 Es estilo, un poco parecido Malgasta la polifonía para darnos dolor de oído esta gente A ver Oh cielos Pero salta cabrón Muy, muy mal Rescorsa Se supone que tengo bomba, ¿no? ¿Y cómo las tiro? No sé, ni quiero saber Mira qué moza más linda Siguiente cosa con el nombre de Dino Dinosaur Park ¿Qué? ¿Jurassic Park? ¿Puyo, Puyo? Toca con el piano, Manolo Toca con el piano Mira, Totoro Pasó, Totoro Pasó, Totoro ¡Guang, guang, guang, guang! ¡Guang, guang, guang! Joder, se quedó el camión ahí ¿Se ha colgado? Sí, no, este no, este no tiraba Este no tiraba Bueno, alguno no Alguno no funciona en el emulador Enchanted bricks Ladrillos encantados Esto podría ser, no sé ¡Ay cielos! El parpadeo sin igual Otro arcanoi Es, es luego el mismo de antes El mismo juego Pero le agregaron una presentación Venga, fuera, 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 fuera Bastantes tengo para ir repitiendo Los famosos siete Famous seven Como los cinco Pero estos son dos más ¿Será una licencia y todo? No me jodas Con tantos Díaz El día Díaz Sal Sal Ol Otro con puertas El mismo juego de antes, joder A ver Parpapuertas La verdad debía ser muy deprimente jugar esto en la época La verdad debía ser muy deprimente jugar esto en la época A ver, ¿tengo que volar las puertas? Parece que sí Vamos a ahondar un poco más A ver No A lo mejor no lo he centrado bien nada más Porque no parece que haya más cosas que se puedan volar aquí Aquí un servidor intentando jugar No 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 sé No entiendo Vamos a abrirle a Tiffany ¿Qué os parece? ¡Fantasy Travel! ¡Oh! Hola Tiffany No 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 5 grados los cielos si verdad toquisqui con la game gear como dice hace multivac y tus padres te compran esto del chino de la esquina ahora seguro que nadie más la tenía mira que salto que 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 es esto se pase un juego hecho con game maker que un clon de él desde las vidas del rangers porque si es un rescue ranger mal mal dios mío he visto como desaparece dios mío que salto te pervitamina de tardilla llega donde sea hombre es de arriba se ha escapado de mario no 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 sé si recojo nueces o surullos pero veis la inspiración verdad está más que clara que ha pasado que me ha matado el error de programación efe bueno otro este a lo mejor uno podría jugar algo con esto y todo fish of thunder el puño del trueno de la estrella del trueno no sé hay que ir Teresos Harvester ¿Otro Brawler? Un Kung Fu Mas... Kung Fu Plaster Mira, mira, mira Con el del organillo, que no falte Madre mía, que detección de... ¿Qué hitbox mas terrible tiene? Con los habituales enemigos Como diría Mariano Rodríguez La ruleta curricular da... ¿Sabes qué? Solo faltan los... Los chinos saltarines de los Kung Fu Kid Los zombies saltarines Los míos me atravesan como si eran que tienen mas prisa que yo Los míos me atravesan como si eran que tienen mas prisa que yo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Encima, ojo, eh Que para girarlo No tengo que estar golpeando Porque entonces no me lo detecta No puedo hacer nada que no sea girar Es la vida He quedado de la vida Que lo sabes salir de la vida Pero así Hotales Las más Pero... no He quedado Crystall Para Está carísimo Mira, es que se mueve hasta el marcador Y de repente el organillero se acordó que sabía tocar otra canción Y empezó a tocarla ¡Hombre! ¡Dios mío, qué lucha! ¡Qué lucha! Marco y... Es peor que el Wii Ullier Kung Fu Espera, espera, espera Dejadle al Spinacar que está muy ocupado Con lo del pez de fútbol Buenas noches, Ibi Bienvenido a una noche de terror Y... Dolor de pancita Con la camate ¿Cómo se llama esto? Flipuzle Quiero decir, con ese nombre es el Flipul Y sí, y es el Flipul También conocido como Sputnik Oye, este está bien Es como una versión campestre ¿Qué? Mmm... Mírate el scroll Escaleril Ya, ya, ya como se mueve todo el mal que mal estoy jugando par 10 el resto del organillo no se está acompañando durante toda la transmisión no puede dejar de tocar ahí vuelve atención venga no es el gustan goblins dime que no es el gustan goblins dime que no es el gustan goblins dime que no es el gustan goblins no no es el gustan goblins Otro brawler ¿O no? ¡Eje! ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Que mira, mira, mira como baja la escalera! ¡Pero mira lo de canoles! ¡Pero baja igual! ¡Gargo y locuera! ¡Por favor! ¡No puedo! ¡Mi corazón no resiste según qué cosas ya! ¡Verduguin el, el, el... ¡Eh! ¡Joseis Ver! ¡El juego oficial de la película El Verdugo de Berlanga! Imagínate que eres chino Y no tienes otra opción que comprar esto Si parece un juego de Game Maker Pero de los primeros de Game Maker No de esas barbaridades que hace Loco Malito ¡Farón! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias a Dios, no tiene música. Me matan siempre ahí. No me importa. No me importa porque me voy al siguiente. Flying Goblin y la madre que te parió. Fortuna y suerte. ¿Será una slot? ¿Cuántos juegos salen para esta guerra? ¡60! Van y Larla. Sí, no, es una ruleta. ¡Oh, cielos! Aquí por lo menos no parpadea. Manolo, el del organillo... Tiene trabajo. Tiene trabajo. ¿Qué? Esto ahora se llama juego de móvil, sí. Hombre, pero si un... ¡Qué raro es esto! Oye, pues de momento lo más complejo... Es una especie de juego de mesa. Es una especie de juego de mesa. Una especie de monopoli... Que olvidaremos, pero bueno... Madre mía... Farther Adventures of Aníbal the Cat. Por lo menos... Por lo menos... Hay menos parpadeo y bueno... Y no sé, era un juego de mesa. ¿Qué vista es lo que hemos visto? ¡Atención a esto! ¿Otra vez Totoro? ¡Oh! Se atrevieron a firmar. Esto ya son palabras mayores, ¿eh? ¡Ay, mi Dios! ¡El Totoro volador! ¿Para qué tanto sprites en pantalla? Si no puedes manejar ni uno. ¡Parpadodios! 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 Oye, no tiene malos gráficos, ¿eh? Me lo tenéis que reconocer Bien hecho Tiene más resolución que en Game Boy No sé Sospecho que sí Esto es relativamente jugable Me gustan los diseños Es el parodio, ¿eh? ¿Veis qué descaro, verdad? ¿Veis qué descaro? 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 Es de ese molino Y no es ningún enemigo Solo es porque sí Solo es porque sí Y sí, evidentemente El juego Juki No fuera por el parpadeo Está bien Jipi Race O cielos Motos o coches Vamos a ver Oh, un supermonaco GP No Oh my god Buena Luis Oli, oli, canon Mira que bodrios Tienes la gamate No me jodas Bienvenido a la tortura dominical Del viernes ¿Dónde te la compraste, canon? Teníamos la duda ¿En el corte inglés? Teníamos la duda Si se había vendido en España Madre mía Madre mía Y han enviado los coches No están En el corte inglés O cielos Si esto no parpadeara No, la gameboy No tiene un monaco La mía es el túnel Canon La gente te está preguntando Por el flicker ¿Es así? ¿O es exagerado Con la emulación? Porque yo los artículos Que he leído Todos mencionan El flicker Como si esté Como Como que está En la consola Porque es curioso Que los juegos Más viejos Tienen toditos flicker Los más nuevos No Si fuera algo De la emulación Sería con todos Digo yo En marroquinería Te la compraste Canon Marroquinería Marroquinería Era como El trastero De la De la Lo que no entraba En la sección De superjuegos Lo vendían En marroquinería En sección De videojuegos Yo no los vendía Pero en marroquinería Sí Había de todo Y No me extrañaría Que vendieran Esto ahí Se vendía La turbograf También Por culpa De eso No se vendió Bien La turbograf Por lo menos En el corte inglés En España Oh cielos El Galaga El Mercadona ¿Eh? No Galaga Space Invaders ¿Qué es esto? Lo que pasa es que Estaba tan de moda El tema De los videojuegos Que Con tal De poder vender Videojuegos Los jefes De departamento Compraron Lo que fuera El Mercadona El Galaga De sida ¿Y por qué Tiene una Barrera Ahí? Mira, mira Ahora se ha empezado A mover como Space Invaders ¿Qué es esto? Espera, espera Que voy a llegar A todos Para mí Que lo han sacado Los chocheluismos Ya este No sé O en los Brunismos Hot Hero Esta fijo Si se vendía En España Fijo Fijo Que la tiene Quesada No, no Es en el Mame El Mame Hay muchísimas cosas O cielos ¿Qué es esto? Un RPG Un RPG Con acción El Bomb Blast Ya lo hemos puesto Ya lo hemos sufrido Madre mía Que suplicio Tiembla Tiembla Celda Pues mira Mira la velocidad Que se mueve Esto Por favor Oh Ja, ja, ja Mira Levitan, levitan Cuando les doy No se caen Levitan Para atrás Es como un puño De la estrella Del norte Mal Cuanta acción Cuántos frames Tres por segundo Oh Esa patada Jeje El puño El norte De la 3000 vivienda Dice que Hace multidad Yo juro Que le odio Al organillero Que le odio Quereis que las ponga En el grupo Chicos Las pongan En el discord Total A quien le importa Esto Me muero Me muero Me muero Me muero Es un arrastrado El tío Este Que le odio Es un arrastrado Y He Y después de Hot Hero viene Inset World. ¡Otro Galaga! Kanon merece morir enterrado entre espectros. 1995, por eso no parpadea nada. Hay uno que dice, hay un matamarcianos que dicen que parpadea todo tanto que no se puede directamente ni jugar. Ya veremos cuál es. Es un algo eagle. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Oh cielos, un R-Type. Caballito, cabeza de caballito. ¿Qué es esto? ¡Pues pabao! En serio, ¿no os parece como que hay un fulano en un rincón con un piano? ¡Pone cartucho! ¡Pásame la partitura! ¡Joder! Mira, estoy pasando entre un... unas habichuelas. ¡Llevo un challenger! ¡Llevo un challenger! ¡Llevo un challenger! ¡Una canción fuerte! Algo así. Es el lapidia de los pobres. Acá no le has plantado No hombre, que él tenía esto Y le tiene cariño, pero Luego volverá a la realidad Jewelrys ¿Un Columns? Columns, Columns, Columns Voto por Columns, voto por... Y más después de ver esto Joder, pero Hasta el tipo de letra Por amor de Dios Ahí tenemos Os dije que sería un Columns Por lo menos no parpadea como el Tetris Cuántas suspendiste Pa' que te regalan, eh Cuando uno pedía cosas Le traían cualquier cosa, eh Bueno Es un Columns, no tiene parpadeo Le damos El aprobado Killshot Eh, un Quartz, un Quartz, un Quartz ¿Qué os parece? Ahí está Sabía que era un Quartz O no Un Quartz Pero con enemigos No te jode Madre mía la música No te jode nave desaparece es el avión invisible de la mujer maravilla, hombre, que no entendéis de la mujer maravilla, hombre, que no entendéis de la mujer maravilla, hombre, que no entendéis sin nojarte al quark pero con el organillero y ojo que tienen enemigos ahora hace rato no sale ninguno Ha salido una pelota al principio Mientras no parpadeen los bloques Es soportable Ahí hay una pelota Y algo que ha pasado Que no sabemos que es Canon por favor Un poco serio Que no es tan preparada con el resto de consolas Como lo fue la representante de Australia en el Brickdance Kung Fu Fighter Ya llegan las normales en que vamos por orden alfabéstico ¡Hombre! ¡Judir! ¡Madre mía! ¡Venga! El Gear Park Padding Kung Fu Venga Después de esto pongo el Snowball Legend para que lo veas Y luego continuamos con el repaso alfabético Porque aún se tiene que ir ¡Pobre! Gear Kung Fu Gear Kung Fu La consola en su momento valía 50 La equivalencia a 50 euros por ahí Venga nos hemos quedado en Kung Fu Fighter Y Va por Canon ¡Va por Canon! ¡Va por America! ¡Viva! oh cielos que es esto el pengolín se acabó el milagro ha hecho milagro a esta mierda que era el único decente que tenías canon venga arranca joder bueno venga dime que hay que hacer no insultos matar a los bichos de los agujeros ah ok venga a ver sin mi habitual manquismo los empujo con que consigo mismos y 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 evidentemente no controlaban el barrio de pantalla mira poseen muy igualitos los no man legend eh aquí también hay que meter cosas en los agujeros aparentemente y y y yo no sé si salgo de un paso cebra o qué es lo de abajo ahí me recargo ah no me quita energía a cuernos la energía y 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 Magic Jesus, bueno, esto ya suponemos lo que es En la carcaña real farpadea mucho menos Pero te persiguen más, sí Este presumo que va a ser salvable Por lo menos tienen menos donde meter la pata No he dicho nada ¿Qué es esto? Traeme la pieza del puzzle aquí, mira, mira, mira No he dicho nada No he dicho nada que soberana cosa imposible imaginaos en su cabeza sonaba muy bien madre mía no 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 marauder esto venia en el 4 en 1 a ver necesito mirar el calendario permiso muchachos 24 840 hombre a mil novecientos cuarenta y dos a este es el parpadeo que no se puede jugar aunque no era este es un river ride mirad 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 entonces es un mil novecientos cuarenta y dos y luso, es demasiado avanzado para esto ah 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 el acelerador del avión ah 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 Oh, que pena Tiempo Marauder Mars Voyage Viajemos a Marte Espero que no nos aparezca Moon Patrol por aquí, Chesaed ¡Hombre! Será, será Un Gradius ¡Ahí está! El partido viene Madre mía ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se van y vienen los enemigos! Es ripeado tal cual Me quedo con el Totoro Para odios, eh Pero de lejos No se vosotros Hasta el resto Ahí, yo estoy igual No te importa Acordaos que en China no hay copyright Qué demencial esto Encima con lo buenos que son los de Game Boy No te importa Mighty Tang ¿Un Battle City? Apuestas Encima estos de Game Tech Hicieron no se cuantos Battle City para NES Así que segurísimo Me puedo equivocar Joder, el, 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 el ¡Wow! El detalle del Spray del Tak Facundo Lorganillero Nos acompaña Ahí está Sabía El Parpade Battle Parpade ¿Qué tamaño de Spray? Por favor Voy a hacerlos un poco más grande Con scroll No ¿Qué es esto? Por favor ¡Súper! ¡Súper! ¡Suscríbete! ¿Qué os parece este? Es como un juego hecho en alta resolución Me han ganado A veces tiene que dejar de mirar ¡Oh! ¡Ojo, eh! ¡Han metido en la cárcel el tanque! ¡Joder! ¡Sí, sí! Canon terminó dañado de por vida Terrible, terrible, terrible Suena Atari 2600 No es peor que el game.com, eh ¡Puntualicemos! ¡Uops! Y aparte- No es peor que estran extraos No me va a robar la bandera, cabroncete. Las Tigers son Game & Watch con ínfulas, con un buen diseño. ¿Os habéis fijado que por regla general todas estas consolas infames, muchas, tienen un diseño que te cagas? No es el caso de esta, que ni siquiera en esa prueba, pero una de esas consolas dedicadas, ¡madre mía! ¡Ay que son preciosas! ¡Buenas noches, Flunky! Hablo del mando de la pipí, no, no, hablo de la consola en general. ¡Ay! He salido de la consola, oh cielos. ¡Con más! Mighty Tank. Y ahora nos vamos a Mini Golf. Condom. Ya te vale. ¡Se acerca el parpadeo! ¡Se acerca el parpadeo! Mi hija dirá, está, está como una chota mi padre. ¿Eh? Madre mía. ¿Un juego? ¿Empujando? ¿Eh? ¿Eh? No se pegan golpes como en el arcano, ¿eh? A ver. Ahí. Espera, espera. Sí, sí. Eso. ¡Bop! No entiendo cómo se controla. No, no, da igual. Paso, paso. Money Maze. Laberinto de dinerito. Laberinto de dinerito. ¿Qué parpadea? Un Pac-Man, un Pac-Man, un Pac-Man. ¡Se viene un Pac-Man! ¿Os imagináis cómo sería yo si tomara Red Bull? Si así estoy de normal. ¿Dónde está mi personaje? Ah, es esa cosa de ahí. Joder, qué embrollo. Tiene puentes. Tiene un Pac-Man malo. Sí, sí. Bueno, el de Atari 2600 es ese. No sé si parpadea en menos que el de Atari 2600. Usa otra vez ese modo de... Seudo alta resolución. ¿Eh? No, el de Atari 2600 no es... No. Sí, es mejor que esto. Sí. Porque el de Atari 2600 tiene juegos que se salvan. ¡Esto no tiene ni uno! ¡No! ¡No! La 2600 tiene juegos que aún es divertido jugar. ¿Cómo llego? ¿Cómo puedo... Comerme los puntos gordos? Pues veis que esto tiene dos planos. Primero hay que comérselos de abajo para luego irme a comérmelo de arriba. Comida bimimensional. Bimimensional. Dimensional. Venga. Comida bimimensional. Bimimensional. Venga. Venga. ¿Qué os ha parecido eso? Se juega en dos planos, efectivamente A ver, a ver, ahora que lo hemos entendido No, está jugando la demo Ahí O yo ¿Dónde estoy? Abajo Monster Pitfall Este sea el panic, ¿no? Un agundito Ah No, está jugando la demo Oh, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una diana A ver, un segundito Permiso, chicos ¡Gracias! 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 Ahí está Digo que cuando no, cuando no, me toca la puerta, que sé lo que pasa ahora, son los diuréticos Venga Venga, acelera, stage 01 Pero este no me deja jugar Parece que no Parece que no furula, ¿eh? Ahora Parpa de pitfall ¿Qué es el pitfall 2, no? Por lo menos no me vuelve al principio cuando me toca, es muy cabrón Madre mía, el agujerón, ¿eh? Otro, 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 otro Meat of Asamia ¡Gamate, gamate, 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 gamate ¡Oy! ¡Zipi, zape! ¡Eh, Zipi! ¡Ay, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, por poder ¿Qué es esto? Parpa de Mario Con zape Es peor que la aventura gráfica de Zipi Zape que no se podía terminar Esto deseas no terminarlo Un juego de Game Maker, otra vez un juego de Game Maker Un emoción Un emoción Un emoción Un emoción Un emoción Un emoción Pobrecito el trauma que habrá tenido con estas cosas Nightmare of Santa Claus Venga, que te pasen los perros Por lo menos aquí el pianista Sabe a lo que venía ¡Hey! 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 ¡Mario! Esperate, 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 esperate ¡Que se viene un Mario! No sé, hay tuberías Solo eso puedo decir Pero no salto Solo me voy por tuberías ¿Qué es esto? He pasado de fast, ¿eh? Ah no, me han matado Por supuesto que estoy disfrutando Por eso tengo siete suscriptores Y cuando termine este programa No me extrañaría que fueran seis Me regodeo en la maldad ¡Menudo bodrio! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Yo no sé si estamos de vacaciones o no Pues en realidad no se ha hecho nada ¡One million wise! La perra está, esperate Os voy a decir con qué ¿Cuál es el problema de la perra? Sin identificar Alguien por enfrente ¡Ah! Estos sean los del parodios, ¿eh? ¡Ojo! ¡Que se viene juegazo! Estos son los buenos Sí El organillero A Quirga Quirga Wirga Madre mía El tamaño del gráfico ¿Qué es esto? ¡Una aventura! No sé, evidentemente Estos son los únicos con talento aquí ¿Pero veis el tamaño de los gráficos? Pinocho Oh, cielos, es educativo Si fallo en la respuesta me pego una hostia y me mata A ver si le deja el Pinocho Me parpadea menos la pantalla pequeña Me encanta porque de costado parece un niño Hacia abajo es un perro Hacia abajo es un perro Me recuerda a los Deezys Tiene pantallas, eh Ahí viene Pinochín Which of the following conditions can grow in seeds though without No pueden crecer sin... El aire es suficiente Venga, a ver como me pegan hostia ¡Otra vez! Me manda a otro sitio run del mapeado además One million wise Vamos a ver... El... Vengador del faraón Llegamos a la Pia Dos horas veinte de tortura ¡Oh! Parpadea logo Yo soy feliz Madre mía La momia, eh Hola, canon Hola, canon Yo soy feliz Adiós But multivac por favor hay que reducir las unidades de esto sobre la fa de la tierra por favor a la consola gamate un 2 y medio faraón las hemos tenido, no, no puedo ponerle un 2 porque hemos tenido consolas peores así que bueno, venga vamos a darle un amable 4 el piper maría de toda la vida se llama igual que el original, os dais cuenta aquí joder parpadea el icono miran, miran, miran como se puede jugar a esto y 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 oye pues es más o menos tiene la misma velocidad que el Street Fighter de Spectrum y 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 si si yo quiero un muñeco con con Bucky con la zarigüella aú es un possum tiene un par de un par de milongas la vaca bueno es una vaca que vamos a esperar verdad dice vamos a ser mejor que el Battletoads en un solo juego y 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 encima tienes un mes no tres meses de de y 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 esto así de repente y 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 ya señora que barre y y es como puede entender un chino robin hood un buen mon sí exactamente y 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 ahora voy a averiguar cómo saltar de aquí y 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 por cierto quien aún no tenga el final vendetta y el script of rage 4 y tal están re regalados en en gok creo que era en gok es que saltas aquí y no puedes salir ya no no puede ser te quedas aquí atrapado me voy al siguiente el set of rage 4 en android yo a mí no me funciona en mi si funcionan android tv en android tienes el el tienes netflix canon juega las tortugas que está incluido este que os voy a poner ahora es el que todo el mundo dice es un shooter que no se puede jugar directamente porque no se ve nada no se ve absolutamente nada de tanto que parpadea todo tornado no 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 vamos allá oh cielos oh cielos no 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 sabe lo que tiene que ser jugar a esto en la consola no 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 es atrof es atrof no 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 que Gracias por ver el video. A ver que naranjas es este tipo duro. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Oh! Seleccionamos el arma. Espadita. ¡Madre mía! ¡Pero si tiene tres frames! ¡Ja, ja, ja, ja! No, Rescorsa, 70. Pero ya estamos terminando, ¿eh? Nos quedan dos o tres. El Vegetta de la cañada real, sí, sí. El Shinobi de la cañada real. ¡Mira, mira, mira! ¡Pero se hace interminable la hija de su madre! Cambiamos el arma. Es que esto no tenemos el sentir que tenemos con el Spectrum Cannon. Tienes que entendernos también. Para desahogarnos de todo esto, el miércoles que viene seguimos con Capcom. ¿Qué os parece? ¡Madre mía! ¡Está desfogado el organillero, eh! ¿Qué os parece con este? ¿Os habéis dado cuenta que tiene como cuatro canales esta consola de sonido? Bueno, y no hemos escuchado una puñetera batería... ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! Capcom, Capcom. ¡Venga! ¡Tough Guy! ¡Tresure Hunter! ¡Eh, por lo menos tenía todo! ¡No había género que no tocara este defesio del mundo! ¡Ah, defesio, perdón! ¡Venga, qué es esto! ¡Un Bumberman! ¡Ah, un panic! Bueno, razonable, ¿no? ¡Cáete! ¡Tifani! ¡Ah! ¡Este está pasable! ¡Una especie de efecto pronto! Vindicators, este no nos cargaba en el 4-1-1 que hemos puesto al principio, de todo. Vamos a ver, ahora sí funciona. Vamos a tener la desgracia... ¡Ah, el tanque otra vez! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡No te pienso volver a cargar! ¡Yole, yole! ¡Volcano Panic! ¡Volcano Panic! ¡No te quiere enterar! ¡Yee, yeee! ¡Es gammate de verdad! ¡Ahí está el volcán! ¡Más claro el agua, ¿no? ¡Cabum! ¡Volcano Panic! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Juanita! ¡Otro que hace scroll por el decorado, para enseñarnos la pantalla! De todo este estilo, el que me ha molado más, ha sido el Pac-Man, ese en dos niveles. ¡Tengo que tocar las cosas esas! ¡Estás de coña, ¿no? ¡Ah! 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 Capcom. Creo que estábamos en el 93, por ahí. No sé exactamente qué hago. Antes me elegía ese. Volcano Panic, nos queda Wittiappe y World Cup Soccer. Dos juegos para terminar el recorrido de semejante fistro duodenal consolero. Ay, 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 ya parpadea de caída. I will survive. Otro en el modo ese de alta resolución. Que no sin parpadeo. Mirad lo que es el Sprite. La música es una cosa. Oh, wow. El llorón de la esquina. Otro juego que el otro. Madre mía. Es que es pa' matar a alguien. Lo pienso, tío. Es peor que la música random de Judo Koshiro en el Street of Race 3. ¿Qué hay que decir? Venga, cáete. Y yo intentando jugar, eh. No os lo perdáis. Ven, Mary Poppins. Ni siquiera los Sprites tienen ninguna relación. El perro es ocho veces más grande que... O sea, es más pequeño que mi Sprite. Yo no sé. Caite, cabrón. Bueno, y vamos a por el último juego del día. World Cup Soccer. El jugo. El jugo. Simple y llanamente. La mejor noticia de la noche. El último jugo del amate. Yeah. Ese, ese no, ese no os dejo. Hay que tener un poco de defensa. ¡Dios mío, la pelota! ¡Dios mío, el tamaño de la pelota! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Es una pelota Nivea! ¡Es una pelota Nivea! ¡Jiji! 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 ¡La pelota Nivea! ¡No soy transgénica! ¡Parece un melón! Bueno, aquí hay este tamaño melón. Os lo puedo asegurar. El fútbol más horrendo que he visto en mi vida. Y he visto muchos. Ya sabemos dónde han ido a parar los enanos que no encontraban trabajo. Que no les han dado trabajo en el remake de Blancanieves. ¡Jiji! 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 ¡Jij! ¡Jiji! ¡Jiji! ¡Mira, mira! El... ¡El portero se mueve como...! Como un jugador de futbolín. No se puede jugar a esto, es que no se puede Me he caído y no he tropezado con nada Es peor que el butragueño, quería decir No tengo ni la más remota idea de lo que hago Ahí, ahí va el portero de futbolín y la paró Val gol, val gol, val gol, val gol, val gol Sí, ¿dónde está la gente? Bueno, señoras y señores Hasta aquí llegó la tortura puneña A la que os he sometido con semejante Fistro de consola Por eso el miércoles que viene toca descansar con algo bueno Ya ha sido demasiado esto Ya ha sido demasiado Incluso para mí Incluso para mí Aquí habéis tenido todo el catálogo de la gamate Ojo, eh Que tengo la Game Master en la recámara Si queréis saber lo que es Buscad por ahí y vais a flipar Porque es incluso peor que esta No parecía posible, ¿verdad? Pues lo es Bueno, pues nada Estoy ya medio afónico Y todo de tanto descogorciarme Bueno, chicos Que paséis muy bien este fin de semana Jugad a todos los retos que tengáis por ahí Yo no tengo ni idea Si José Luis va a querer hacer programa No sé Ahí nos veremos Y si no Que paséis buena semana Mañana tenéis Como siempre una de las repeticiones en YouTube Y bueno, pues nada Ya sabéis Colaborad, suscribiros Todas esas cosas que de normal Hacéis Y que os agradezco Infinidad de veces Venga Nos vemos Hasta luego Chao, chao, chicos Tengo dinero Y tanto, tanto Tanto, tanto Tanto, tanto